Muy buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre, bienvenidos a este círculo, espero que todos tengan una velita, que estén conectados, agradeciendo a todos los que están por Zoom, este sí, la participación de hombres, porque se habla mucho de mujeres, yo lo viví, hombres que lo han vivido y se han vulnerabilizado, pero son pocos los que lo hacen. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los diferentes caminos de sanación respecto al abuso, ¿vale? Si tienes algunas preguntas o deseas conocer un poco más, incluso, el encuentro que esto nació bajo la iniciativa, haciendo toda la formación de sanación popular y ancestral, y que había muchas mujeres, muchas personas que comentaban esto y que no sabían realmente cómo se afectan profundamente. Para nosotros el abuso viene muy normalizado porque realmente casi toda Latinoamérica ha sido poblada a través del abuso. Entonces, cuando hablamos del abuso, hablamos de algo que es ancestral, que viene muchas veces normalizado en las familias y que hay mucha pena y vergüenza frente a esto. Los que están aquí en Facebook, cuentenme, yo sé que hay algunas aquí que ya no saben. ¿Han tenido el apoyo de su familia o han compartido esta situación en su ¿vale? ¿Y cómo ha sido esa reacción? En mi caso, yo nunca lo conté. Primero porque la primera vez que yo viví esa situación era muy bebé, no hablaba ni nada, yo no caminaba. Yo tengo recuerdos de esa situación. Estaba en brazo, tocaba mis parades íntimas, así como no caminaba. Entonces, pues, obviamente es muy, pues, complejo esto. Espera un momentico, yo voy a parar. Entonces, abrir estos espacios donde podamos conversar. Miren a ver si todo está bien. Los que están acá en otros medios me comentan. ¿Listo? Se congelan, pero aquí no me aparece. Entonces, aquí está bien todo. Vamos a ver. Entonces, escríbanme, por favor, si ustedes han tenido esa oportunidad de compartir en sus espacios familiares esta situación. Vamos a ver. Aquí ya está mejor. Está mejor. Si se escucha bien. Entonces, es como... Vamos a ver aquí. Si se escucha. Ya apague todo. Listo. Eso. Muy bien. Entonces, es muy importante. Como la primera cosa que podemos hacer, que yo lo entendí después de 20 años de no hablar del tema, porque fuera de esa situación cuando era niña, fui tocada, fui tocada por un profesor dos años, que yo estudié en un colegio franciscano, de los siete a los nueve años. Y, pues, era un profesor que yo admiraba. Yo estaba muy pequeña y yo no... No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Y ya después fue un anuncio mucho más violento que, pues, porque eran amigos. Si me entiendo, los conocía a uno. Entonces, confiaba. Entonces, el hecho de confiar en un grupo de personas me hacía sentir como la mucha culpa, ¿vale? Respecto a eso. Y ahí es donde viene la sanación de hablar abiertamente de esto, porque empezamos a darnos cuenta de que nosotros no somos culpables. Ellos han tenido un espacio de conversación. Aquí hay un chico. Entonces, a mí me gustaría, al final vamos a tener un minuto, dos minutos, dos minutos, para que compartamos esto y tengamos esta oportunidad. Entonces, yo ya quiero pintarlo a todos los que están inscritos. A este círculo maravilloso de sanación del abuso, donde vamos a tener una idea de estos ancestros, de estos ancestros que también de pronto vivieron esta situación y que nosotros en este momento del presente podemos, a través de vulnerabilizarnos, de contarnos y escuchar las historias de otros, en este caso la historia mía, poder comprender todas las formas que hay para poder, de alguna forma, sanar esta situación, comprenderla. Ahí fue donde cambió todas las situaciones, por lo menos en mi vida. Yo sé que hay muchos caminos para hacer, pero que hay uno de las actitudes más, o de los actos más sanadores, que es el poder contar con el apoyo de otros, con la contención de otros. Quiero que me cuenten si ustedes han tenido esa oportunidad de escucha sobre esta situación. Porque esto abre el hecho de que tú puedas hablarlo en un espacio donde no vas a ser juzgado, donde no vas a ver, te van a desmentir. Tienen los círculos que hacemos el primer paso y nosotros en el closet, significa eso que de alguna forma tú crees que eres responsable porque cuando son situaciones repetitivas y que pronto tú te sientes mal pero no pones límites y esto es una de las reacciones de tu cuerpo. Cuando vive una situación, si nos pasa cuando estamos, la mayoría de estas situaciones pasa en la familia y lo que hacemos nosotros, la realización, hace que nosotros no nos podamos mover. En la psicología, esto se llama, nosotros tenemos este tipo de situaciones, lo que hace el sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo, es activar los sistemas de defensa automáticos y básicos que tenemos. ¿Qué son? Luchar, huir o congelarnos. Entonces, lo que pasa en este tipo de situaciones y más si es una persona que tenemos, si es uno de los profesores, etcétera, que normalmente pasa en la familia, pues lo que pasa es que no tenemos esa confianza, nos confiamos, como en el caso de mi profesor, a ese tipo de cosas a guardar. El trauma en diferentes partes del cuerpo. Entonces empezamos y de ahí el cuerpo reacciona con, de diferentes formas. Realmente hay muchas maneras de reconocerlo. si es importante observar a sus pequeños o incluso a una persona que ya tenía 20 años. ¿Vale? Empiezan en nuestra forma de hablar, de reaccionar, de vestir, en nuestra salud. La situación se presenta con una hiperreactividad o muchas veces con una gran victimización, una gran desconfianza. Puede ser también reacciones a nivel físico, por ejemplo, flujos, inflamaciones en los genitales, en el colon, eczema, psoriasis. Sí, una cantidad de situaciones que muchas veces creemos que son problemas del sistema inmunológico, pero es la forma en que el cuerpo automáticamente se defiende de este tipo de situaciones. Y si esto viene a nivel ancestral, que también fue mi caso, porque después me di cuenta que casi todas las mujeres de mi familia habían pasado por esta situación, ¿vale? Por el lado de mi madre, que es con los que yo más conozco. Entonces, empezamos a comprender que esta situación es parte de un sistema. Que si no hablamos y que ese sistema se ha perpetrado en el tiempo, precisamente por el silencio, la culpa, la pena, la vergüenza y la victimización de la situación. Y que por, y eso lo vemos hoy en día, toda la cantidad de feminicidios y la cantidad también de abusos en todos los niveles. Entonces, el abuso sexual es parte de esa cadena de abusos que viene de un sistema, ¿sí? Sistema social, político, el gobierno, y va entrando hasta el mismo sistema familiar y empieza a entrar en nuestro sistema también. Entonces, uno de los rasgos que más afecta cuando tú has vivido esta situación es la cuestión de los límites. Entonces, primero, reconocer, salir del clóset, tener un espacio y por eso es tan importante esto que estamos haciendo y los círculos porque son espacios de contención, porque estamos con una persona como yo que me atreví a hacer esto precisamente porque fui consciente de todos los pasos que viví respecto a esta situación y cómo hoy en día esa situación que fue algo de mi karma, algo muy doloroso, lo pude y sin saber que lo estaba haciendo. Y ahora soy consciente de eso, lo pude transformar en algo muy positivo para mí, como es la oportunidad de hablar, de compartir y acompañar a personas que han vivido esta situación y que muchas veces no han sido tan violentas como la que me pasó a mí. Gracias, porque a mí, pues, el último abuso que tuve fue un abuso en grupo. Casi me iba a suicidar yo, ¿vale? Me iba a suicidar en ese momento. Fue muy, muy, porque eran cinco hombres muy grandes y a mí me salió una fuerza sobrenatural, ¿vale? Nunca me vencí, nunca me congelé. Quería, a mí se me activaron, fue huir y luchar. Pero fue una cuestión que duró mucho tiempo hasta que yo perdí la conciencia, ¿vale? Fue muy violento, fue amordazada. En ese momento yo no me acuerdo de la situación porque pues estaba yo inconsciente. Pero lo que sí recuerdo, que es como el recuerdo que tengo, es que yo me salí de mi cuerpo y yo veía toda la escena desde la parte superior, o sea, veía las cosas abajo. Entonces, después iba a venir otra persona, yo escuchaba todas las cosas. Y cuando yo, y yo vi, era como una cuestión de una película, Corazones. Y mira, yo esto lo he, pues, he atendido a varias personas con abusos también, de ese tipo, mujeres y hombres, cuando son abusos violentos más que todo. No tanto como abusos, cuando son de niños, cuando son engañados, cuando es alguien de la familia que hay una confianza y como hay una manipulación, porque ese es otro tipo. Sino cuando son violentos, cuando hay una violencia profunda, lo que hace el cuerpo de una forma de defensas es desconectar los sentidos y adormecerse para no sentir dolor. Entonces, este adormecimiento que ocurre, hace que tú no tengas límites porque no sientes. Por eso es tan importante que nosotros hablemos y sanemos esto, porque nos afecta en la forma en que nosotros sentimos la vida, en que nos sentimos a nosotros mismos. Entonces, hay varias formas de que tú puedas reaccionar con esto, el cuerpo y esas cosas pasan a nivel inconsciente. Y mire, yo hacía yoga cuando me pasó la última situación de abuso. Yo llevaba casi un año de celibato, estaba haciendo yoga, estaba en un proceso de purificación profunda. Y cuando me pasa esto, entonces yo entré en un estado de shock impresionante. No se lo dije a nadie más porque conocí a una de esas personas. Y fue algo premeditado porque uno de ellos, una vez me pidió un beso, yo le dije que no. Y llegó y se hizo amigo mío, se cogió mi confianza y por eso yo confiaba en él. Un año duró haciendo todo el proceso. No fue algo que pasa accidentalmente, fue algo muy maquiavérico lo que me pasó a mí. Y yo duré muchos días encerrada, no le dije a nadie, a todo el mundo le decía que me había caído de la escalera. Mi madre en ese tiempo me dijo, ¿a ti te pasó algo? ¿a ti te abusaron? Sí, es una cuestión como de percepción y yo me enojé, le dije que no. Y nunca se lo conté a nadie. Pues la gente decía tan raro porque yo quedé con todas las amordazadas, a mí me pusieron una amordaza en la boca para que yo no pudiera gritar, además grité bastante. Entonces, esta situación hace que el cuerpo entre en defensa y puede haber varias situaciones. Una, o tú quedas hipersexualizado, es que no es una hipersexualización, sino que como no sientes, no tienes límites, entonces tú puedes quedar con esa sensación de no saber cuál es el espacio tuyo y cuál es el del otro. Y otra cosa que puede suceder es que tú quedas totalmente aislada, te vuelves. Y hay casos de hombres o mujeres que han quedado con mucho trauma respecto a su inclinación sexual por esta situación, ¿vale? Pero miren, siempre nosotros podemos salir de ese dolor, ¿sí? Siempre lo podemos hacer. No es fácil, no es rápido, pero siempre podemos sobrepasar esa situación, no importa lo violenta que hayas sido, no importa quién hayas sido, no importa cuántos años hayas tenido, no importa si has estado borracha, si aceptaste salir, si no peleaste, si no discutiste, si permitiste, o sea, no importa. La idea es salir de esa posición de víctima, darnos cuenta que es algo que, pues, darnos cuenta de eso puede ayudar a un poco a ser más compasivo consigo mismo, ¿sí? Que es algo que es común, ¿sí? De cada, en mi caso, cada 10 mujeres, 8 han sido abusadas. Y muchas veces estos abusos incluso ocurren con sus esposos, ¿sí? Ocurren en espacios de sus relaciones íntimas, ¿vale? Entonces, salir del closet, reconocer que no eres víctima, reconocer que siempre puedes salir de esa situación, hablar del tema, ¿sí? Tener un espacio de contención de una persona que te escuche, que no te vaya a decir, ay, pobrecita, o te vaya a decir, ay, pero es que usted ese día estaba vestida así, o sea, pero es que usted, ¿por qué a la una de la mañana estaba con esas personas? ¿Pero usted, por qué tomó? ¿Pero usted, por qué fumó? ¿Pero usted, por qué le aceptó? ¿Pero usted, por qué pasó por allí? O sea, porque siempre hay esa tendencia de que, ¿por qué hice yo para merecer esto? Que fue lo que yo me pregunté durante 20 años, 20 años. En este momento yo tengo 50 años y a los 40 años, 42, empecé a hacer un proceso de sanación. Toda la vida después de eso fue un proceso de sanación porque yo seguí con el yoga, seguí con las artes marciales, seguí con el chamanismo, seguí con las plantas de poder. Hacía muchas cosas, pero yo no era consciente que yo estaba con esa herida. Porque como yo era funcional, yo después de eso tuve a mi primer compañero, tenía a mis esposos, no tenía ningún problema a nivel de mi respuesta sexual, tenía orgasmos. Sí, pues tenía los diferentes desafíos de una relación, pero no tenía nada que ver con esa parte. Pero sí tenía unos remanentes que era una hiper reactividad, súper desconfiada. Y todo eso era un problema de esa situación. Entonces muchos rasgos de la personalidad que nosotros tenemos, muchas veces es por esta situación. ¿Vale? Y creemos que nuestra personalidad. Entonces yo creía, no es que yo soy así, es que yo soy reactiva. Entonces era súper reactiva, me volví muy insegura, tenía muy arraigada la herida del abandono, del desmerecimiento, de la traición, porque ese era un amigo mío que yo había confiado. Entonces todo eso hacía que mi vida, a pesar de que era profesora de yoga, de que me iba bien, de que tenía mi trabajo, yo en mi interior había algo, pero que yo no lo había reconocido. Entonces aquí es eso. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo, de escuchar a alguien y escucharnos a nosotros. Escribirlo, muchas veces también, uno de los procesos que hemos hecho con los círculos es escribir esta situación. Usamos la escritura terapéutica. Usamos también todas esas herramientas ancestrales, herramientas de la física cuántica, la meditación, el placer. Porque entonces, ¿qué pasó? Yo conocí entonces el tantra y cuando empecé a trabajar y activar la expansión del placer como una herramienta de autoconocimiento, yo me hicieron un masaje de yoni, que es un masaje genital tántrico. Y cuando me pasó ese masaje, yo sentí, miren, yo sentí una cosa, eso es inexplicable, yo sentí que todas mis chakras como que ¡pum! rompieron, abrieron, abrieron, abrieron y yo entré en otra dimensión. Y allí yo empecé, sentía placer, llanto, pero yo ahí comprendí algo internamente y me dijo, esto es lo último que queda de tu sufrimiento respecto a eso. Y ¡pum! Entré en otra sensación. Mi mente y todos mis patrones de que yo no soy capaz de desconfianza, de muchas cosas, no volvieron a aparecer. O sea, mi diálogo interno cambió profundamente. Mis emociones cambiaron profundamente. Yo quedé casi una semana en shock positivo, ¿sí? Por esa experiencia de expansión a través del placer. Y dije, ¡guau! Esto yo lo tengo que estudiar y profundizar. Seguí haciendo procesos de sexualidad consciente, de taoísmo, meditaciones. Tenemos una técnica que el próximo círculo lo vamos a hacer, esa que se llama TRE, que es Trauma Releasing Exercises. Entonces, esta técnica es muy, muy interesante porque es una técnica desarrollada por un sociólogo, se llama David Perchely. Y él estuvo en varias guerras, con bombas, en espacios donde le tiraban bombas y él estaba allí. Y él empezó a darse cuenta todos los efectos del estrés postraumático y lo que pasaba naturalmente en las personas que habían vivido, por ejemplo, esas experiencias de las bombas. Entonces, el cuerpo empieza a temblar. Entonces, empezó a investigar de que estos temblores los tienen todos los mamíferos y es un sistema natural de defensa para liberar traumas y estrés. Entonces, empezó a investigar y esta técnica que es uno de los ejercicios corporales muy, muy sencillos. A mí me gusta usar todo lo sencillo, ¿sí? Porque lo más simple es donde hay más profundidad y lo que tú tienes aquí, en tu cuerpo. Porque allí es donde está la experiencia y ahí es donde están las memorias. Que es súper importante liberar todo lo que es a nivel de memoria en el cuerpo, en la fascia. Porque las memorias emocionales están relacionadas también con las corporales. Y si tú has vivido esa situación de abuso, pues tu cuerpo es el que ha sido violentado y ahí es donde se guardan las memorias muy, muy, muy profundas. Que muchas veces el proceso psicológico sirve, obviamente, pero ese proceso psicológico puede ser mucho más profundo cuando se hace la parte corporal, que es en lo que yo me especializo y en lo que yo he comprobado que hay una sanación profunda. Y no solamente las personas que tienen traumas de abuso sexual, sino todos los tiempos de trauma por accidente, por relaciones, por impactos, bueno, por cualquier tipo de trauma, de destrés diario incluso, del trabajo, de una pérdida, de un duelo, etcétera, etcétera. Entonces, este médico, David Berchely, investigó estos ejercicios con excombatientes de Vietnam, de las guerras de Irak, y toda esta cuestión. Esto es muy, esto tiene varios años. Y esa es una de las técnicas corporales que nosotros usamos para la liberación del trauma corporal. Y esto cambia la información neurofisiológica del trauma, porque nuestro trauma está en nuestro cuerpo, pero también empieza, también guarda información a nivel neuronal. Y lo que hace esa reacción neuronal es activarse y repetirse constantemente, entrando en círculos viciosos de comportamiento, pensamientos, emociones, situaciones, acciones, ¿vale? Entonces, el 3 es súper importante. Otra cosa para la liberación emocional. Otra cosa que yo uso mucho y que da muy buen resultado es el uso de los huevos del yoni para las mujeres y de las vaporizaciones vaginales. Entonces, venga, yo les voy a mostrar aquí unos huevos. Listo. Y las vaporizaciones. Entonces, cuando nosotros, las mujeres normalmente, y los hombres también, pero lo hacen a nivel del ano, ¿sí? Mucha de la información que nos da pena, vergüenza, la guardamos dentro de nuestros genitales, ¿vale? Y eso es científicamente comprobado en el campo de la sexualidad somática, que es lo que yo hago. Entonces, las vaporizaciones genitales, tanto para hombres como mujeres, en el hombre entra toda esta activación a través del ano. Y en las mujeres entra también a través del ano, pero más a través de su canal vaginal. Entonces, allí hay una cantidad de nervios. Y todos los procesos de trauma tienen que ver con la actividad del nervio vago. Entonces, el nervio vago, el nervio pudendo, están en la parte pélvica y ellos son los que llevan toda la información neuronal de tus genitales a tus emociones y a tu cerebro. Es un complejo, ¿vale? Entonces, muchas veces, la información que está en el cuerpo queda allí, ¿sí? durante muchos años y las vaporizaciones lo que hacen es suavizar el tejido, ¿sí? Pues se hace con un proceso de acompañamiento y cuando estas fascias se liberan, empiezan a relajar los nervios y allí hay una gran sanación, ¿vale? con las vaporizaciones. Y el uso de los huevitos del yoni también. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos esa situación de que no sentimos, de adormecimiento? Nosotros lo llamamos amnesia. Entonces, esa amnesia corporal que está con mucho miedo, que está con desconfianza, empezamos a no sentir. Entonces, los huevos se usan diferentes cristales, ¿sí me entiendes? Desde auxiliana hasta jade, que es muy complejo conseguirlo. Yo me lo consiguieron en Brasil. Es el que yo uso personalmente, pero también está el de cuarzo rosado o el de cuarzo blanco. Y estos huevitos lo que hacen es que tú empiezas a tener mucha más conciencia de esa parte del cuerpo y el masaje y la tensión se hacen unos ejercicios hace que tú empieces a liberar memorias. Y recuerden que los cristales, nosotros tenemos cristales en nuestro cuerpo, en nuestra pineal, y esto tiene un efecto a nivel energético profundo que cada persona tiene algo, o sea, tiene una reacción específica con este tipo de tratamiento. ¿Vale? Entonces, es una cantidad de herramientas, ¿sí me entiendes? Donde tú puedes apoyarte y ir caminando ese camino de la sanación a través de la sexualidad consciente, de la física cuántica, por el lado de los aprendizajes que tú de la terapia circular, hacemos ese tipo de cosas, las meditaciones, la palabra, ¿sí? Escucharla, escucha atenta. Entonces, todo esto hace ese, como ese compendio de herramientas que nosotros podemos tener para la sanación. ¿Vale? Cuéntenme cómo se sienten, qué les parece, ¿cómo se llama el autor? Listo, se llama David Berchely. Esta es una Berchely y la técnica se llama TRE, Trauma Leasing Exercises. Muchas veces cuando yo digo TRE, la gente cree que es otra cosa que es terapia de respuesta espiritual, pero no. Esto es una David Berchely. Yo como sexóloga somática, el TRE es la base terapéutica para la liberación de traumas. Sí, yo lo uso con personas con ansiedad, con personas, con mujeres con endometriosis, con ovario poliquístico, con personas que han tenido accidentes, que han sido sometidos a radioterapia, quimioterapia, o sea, a estrés normal, a cuadros de ansiedad, o sea, muchas cosas a nivel del sistema nervioso. Esa es la técnica y todos tenemos estrés. Sí, todos tenemos el estrés de la vida diaria y es muy interesante cuando tú a través de esa práctica empieza el cuerpo mismo a tener esa, a conectarse con esa cualidad natural de los mamíferos. Ustedes han visto a los animales que ellos llegan y después de que hacen algo y eso lo investigaron con los animales que están en estado salvaje, pues cuando luchan o pelean, ellos corren y todo y después cuando ya ven que todo está tranquilo, el cuerpo empieza a temblar, sino que nosotros nos hemos perdido esa cualidad. Bueno, entonces vamos a hacer una meditación, ¿vale? Yo quiero que todos, ¿con qué huevo recomiendo? Mira, eso es una cuestión tan personal, hermosa, lo de los huevos, porque muchas veces, yo, ¿qué es lo que hago? Yo le digo, cómplete huevos y empiece con el huevo más suave, con el huevo que usted se sienta más conectada. Tenemos que aprender a conectarnos con nuestra sabiduría interna, porque para mí, yo empecé con el de obsidiana, ¿sí? Y a mí no me dio tan fuerte, pero yo tengo amigas que el de obsidiana les da muy duro, pero también tengo amigas que el de rosado también les da durísimas. Eso depende. Yo ahorita uso el de jade, porque estoy haciendo un proceso con ese de jade, pero es muy difícil conseguir el de jade y el de nefriti, ¿vale? Y las piedras hay que saberlas comprar con personas que son honestas porque muchas veces pintan y eso te puede traer problemas, ¿vale? Pero también el contacto con tu parte genital, el hablarle, el estar conectada con tu placer libera mucho. Mire, el camino que yo elegí o que me llegó porque yo ni siquiera lo elegí fue el placer y el placer es un espacio bastante agradable y bastante profundo y transformador. Por la ansiedad que hay un bloqueo en el sexo, ¿qué hacer? Pues primero observarte y saber de dónde viene la ansiedad. Lo que pasa es que los cuadros ansiosos muchas veces son automatizados y tú no te das cuenta. Entonces, si sabes que es por eso, mira a ver cuál fue la raíz y segundo, empieza pues a, yo les mando a hacerse mucho autotoque, ¿sí? Mucho a conectarse tú mismo con el placer para que el cuerpo se libere del patrón y si tienes tus compañeros o tu compañera o lo que sea sexuales, pues empieza a hablar y que hagan un proceso de poco a poco, pero primero contigo. ¿Listo? ¿Qué más aquí? Lo de los huevos. Entonces, lo de los huevos es muy, pues, muy, pues, muy personal. Las plantas, hay unas plantas especiales para, para limpiar memorias en el, en el útero y en toda la parte de pélvica, más unos ejercicios. Entonces, eso se hace con un seguimiento porque hay que mirar a ver qué plantas, cómo es el proceso, hace cuánto, bueno, una cantidad de información. ¿Listo? Entonces, listos para la, la, para la meditación. Cuéntenme qué les ha parecido, si tienen preguntas. O sea, hagamos este espacio. Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. Voy a pausar. Y pueden prender los micrófonos. Yo quiero que me, que me cuenten en un minuto, dos minutos, eh, alguna experiencia, de todo lo que yo he hablado, cómo se, cómo se han sentido, solamente con la voz, por favor. Solamente con la voz. ¿Quién? Aquí está Angelita, Liz, si quieres compartir un poco para que la gente se abra un poco. La sexualidad somática que realizas, ¿en qué consiste? La sexualidad somática son unos, unas herramientas, eso es una, un campo de la, de la sexología, donde se unieron técnicas de, eh, orientales, como el tantra, el taoísmo, el chamanismo, toda la parte corporal, la somática es toda, eh, la, la información que el cuerpo tiene, y con, y aplicadas a la parte de la sexualidad. Entonces, no es, por ejemplo, un sexólogo clínico lo que hace es hablarte, escucharte, nosotros tenemos un poquito de coaching, pero la mayoría de las técnicas son corporales, ¿sí? Son corporales, quiere decir masajes, eh, trabajamos con autotoc erótico amoroso como una herramienta de autoconocimiento, expansión del placer para que el sistema nervioso eh, libere las, eh, las represiones, las tensiones y los, eh, los procesos repetitivos, eh, enfocados al sufrimiento y al dolor, ¿vale? Entonces, es eso, la sexualidad consciente. Tenemos precisamente el segundo, la segunda promoción porque estoy, ahorita en, en esta época sacamos, eh, el, el curso online, 100% online, entonces tenemos eso, nos ha ido muy bien con eso. Entonces, mis amores, solamente la voz. Liz, ¿quieres compartir un poco? Eh, unos dos minuticos, tu experiencia, ¿cómo ha sido? Para que la gente, eh, te escuche hermosa. Hola hermosa, ¿cómo estás? Sos un ángel, ¿sabes? jajaja. Eh, bueno, yo a esta mujer, la adoro, la quiero un montón, eh, de veras que, pues ya llevo un proceso, ya llevamos varios meses trabajando con ella y pues, yo, personalmente, viví, porque ya no sufrí, sino viví, atravesé, algunos abusos de niña y pues, repercutieron en muchas, de muchas formas en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi manera de vivir, pero, y pues he buscado, digamos, terapias, eh, psicólogos, varias cosas, varias cuestiones, pero, digamos que, eh, no veía como una, pues, digamos que a mí no me funcionó y veo que, comencé a ver cómo repetía patrones con mis relaciones, con mi cuerpo, una baja autoestima, como sentirme, como no sé, como ese desmerecimiento, o sea, todo lo que dice Sara, yo cuando la escuché a ella, yo era como, oh, por Dios, o sea, es todo lo que yo vivo, sufrir del colon, eh, todo ese tipo de cosas, las, las he sentido, y, y me pareció súper, súper hermoso y poderoso, eh, digamos que no es tanto, digamos que los psicólogos, sí, te escuchan y es necesario, darle espacio a tu dolor, llorarlo, sí, sentirlo, pero no quedarte ahí, porque cuando uno se, se mete mucho en la víctima, se vuelve como pequeñito, como que uno pierde el poder, en cambio, cuando dice, listo, está bien, viví, viví esto, y me voy a parar como el ave fénix, y, y le das espacio y listo, está bien, pero, pero voy a atravesar esto, y eso se da, pues, sí, dándole espacio al dolor, y cambiando ese dolor por gozo, por cosas bonitas, por risa, por orgasmo, por belleza, por dulzura, ¿sí, sí, esa es como la sanación, y, y, digamos que, que la técnica, de la, de la que habla Saray, es, es brutalísima, me parece súper mágica, súper misteriosa, porque, digamos que, bueno, digamos que no es un misterio, porque el cuerpo, en el cuerpo se queda grabado todo, o sea, hay cosas que ni siquiera uno se acuerda, pero el cuerpo sí la recuerda, y cuando tú le preguntas a tu cuerpo, si tú conectas con tu cuerpo, él te va a contar la historia, completa, y te va a decir también qué necesita, y te va a decir cómo sanarlo, pero, pero es de darse la oportunidad de veras, de escuchar mi cuerpo, dónde está la herida, dónde la siento, y él mismo te va a decir, y tú lo puedes sanar, todo se puede sanar, obviamente es un proceso, pero se puede, se puede, porque vinimos a la vida, fue a disfrutar, no van a pasarnos la, lamentando por lo que pasó, por lo que no pasó, eso se puede, se puede mirar, alzar como la cara, y de veras brillar, muchas gracias Sara, y yo siempre, tan, súper, viviré, muy agradecida contigo, fue, para mí, así como, un tremendo milagro encontrarte, gracias a todos por los que están acá, a todos los que nos escuchan, a hombres y mujeres, que no se queden callados, de veras, que, 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 que hablen, sin pena, ya no, no tiene sentido seguir callando, gracias, 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 hermosa, sí, esto, a veces uno no entiende, porque no estamos, acostumbrados, a darle, esa, soberanía al cuerpo, porque el cuerpo, tiene otro tipo de lenguaje, y, muchas herramientas, ancestrales, yo he trabajado con altares, ponerme, proyectándome, a mi yo cuántica, del futuro, que son las técnicas, de la física cuántica, meditación, es como lo que vamos a hacer hoy, que es la meditación del diamante, porque muchas veces también, nosotros tenemos que estar conscientes, de la siembra que hacemos, hacia nosotros mismos, y, hoy, la meditación va, en ese sentido, se llama la meditación del diamante, es una meditación budista, muy linda, que se las quiero entregar, y ojalá tengan, la, la, la disciplina, hacerlo todos los días, porque esto es de todos los días, y mire, en la cuestión del camino del placer, a veces, una persona, siempre me pregunta, pero entonces, tener placer todos los días, no es malo, será que uno no se vuelve adicto al placer, entonces, yo le digo, bueno, y si yo te digo que te tomes todos los días una Coca-Cola, tú me preguntarías, si te vuelves adicta a la Coca-Cola, o adicto, entonces, muchas veces, creemos que esas, esas cualidades, naturales del cuerpo, porque mire, el placer, es parte de la evolución humana, es inherente al ser humano, es innato del ser humano, y el placer, a nivel de, neurológico, y a nivel energético, y a nivel espiritual, te conecta, con, la fuente, de, es como una, es el suavizante, es el, es el soplan de la vida, ¿vale? O sea, pero como estamos en una sociedad, a través de las religiones, de algunas religiones, porque no todas son así, de que tenemos que sufrir bastante, de que, ¿cómo así? Es que yo me estoy separando, ¿y por qué? Yo me voy a sentir contento, o por qué, si yo tengo, en esta situación, que me pasó, y que me ha pasado varias veces, si todas mis, mis parejas, me han puesto los cachos, tiene que ser que algo esté malo conmigo, entonces, yo tengo que estar triste, entonces, tenemos una idea, de que, el, el placer, es, es malo, que el placer, no es algo, para enaltecer, sino que es de una energía baja, ¿sí? Porque es que usted siente placer con todo el mundo, y eso no es así, eso no es así, que el placer, solo, es algo también, o que si lo tenemos así, eso no sirve, sino para, darnos un, un minutico de goce, como para salir, de una situación, de necesidad, sexual baja, ¿sí? Que el placer y la espiritualidad, no tienen nada que ver, que el placer, no transforma nada en tu vida, que no es una herramienta de conocimiento, y resulta que yo estoy aquí, y todo el proyecto, y todo lo que yo hago, a nivel de educación, porque soy pedagoga por naturaleza, yo, una de mis primeras, estudié primera administración de empresas, y después lenguas modernas, y toda la vida he sido una profesora, natural, todo lo que sé, todo lo que aprendo, todo lo que compruebo, todo lo que experimento, a mí me gusta entregarlo, y enseñarlo, entonces, el placer, y lo compruebo todos los días, con las sesiones, el virtual, el grupal, es con todo lo que yo hago, es uno de los grandes, suavizantes de la vida, porque el placer en nuestra vida, está hecho para eso, para no sufrir, porque la vida es desafiante, entonces, la naturaleza es maravillosa, la dignidad es maravillosa, entonces, dijo, listo, esto es desafiante, vamos a darle esta herramienta, si me entiendes, y que por eso, como ha sido tan satanizado, y tan reprimido, por eso nosotros lo desconocemos, y no creemos que algo tan simple, como reírse, como visualizar, como proyectarnos el futuro, como tocarnos con amor, como hablarle a nuestras células con amor, puede tener un efecto tan profundo, y no porque sea mágico, esto lo puedo hablar a nivel europeo, fisiológico, entonces, ¿qué es lo que pasa? El placer está hecho, para que el útero, tenga orgasmos, y nosotros podemos dar a luz, por ejemplo, el placer de chupar, está hecho, para que el cuerpo, genere unas, neurohormonas, para que todo ese doblamiento, ese crecimiento de los huesos, de la piel, y de las células, pues eso es, rompe estructuras, hay un dolor, allí, celular intrínseco, entonces, para que nosotros, lo suavicemos un poco, el placer activa, la dopamina, la oxitocina, activa la circulación, activa las aguas del cuerpo, entonces, hay muchos beneficios del placer, lo que pasa es que, cuando hablo de placer, entonces, nosotros, y como yo hablo de sexualidad, entonces, decimos, no, solamente la parte genital, pero, el placer sexual, o el placer genital, es un homólogo, de los diferentes tipos, de placeres, que nosotros tenemos, desde los más sutiles, hasta los más, hasta los más físicos, ¿vale? Entonces, vale la pena investigar. ¿Qué otra persona quiere hablar? El masaje del yoni puede ser automasaje del yoni, o de los genitales femeninos, o un o una terapeuta que lo pueda hacer. Ambos. Nosotros tenemos una masterclass pregrabada, de masaje del yoni, y esa masterclass, yo les enseño ambas técnicas, ¿vale? ¿Qué otra persona quiere escuchar? Aquí está, venga veo, está el chico, cuéntanos un poco de ti. Esteban. Hola, buenas tardes. Bienvenido, por estar aquí, en verdad, te agradezco tanto, porque una de las cosas que más anhelo es que los hombres se sientan cómodos, las personas con pene, se sientan cómodos y cómodas para estar aquí y poder compartir, escuchar tu historia. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu vivencia con el abuso, corazón. Pues a ver, yo creo que es la primera vez que voy a hablarlo, así como en público. Mi vivencia fue de niño, fue cuando estaba muy niño, y pues ahorita llevo ya un proceso psicológico pues bastante largo, pues he tenido una psicóloga excelente que me ha acompañado, pero pues obviamente todo esto le trae a uno repercusiones, y pues en mi vida sexual pues me ha traído muchísimas, porque porque no no disfruto la sexualidad. O sea, lo confieso así abiertamente, no lo disfruto, no sé qué es sentirse bien en esa parte, y y pues quería como dar un paso a decir, no, yo no creo que yo sea una persona asexual por decirlo así, o sea, que rechace eso, que 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 no lo ni sienta nada, por decirlo así, y y creo que pues sí es importante empezar como con como por lo menos conocer, o sea, conocer, eh, investigué, vi su página de internet, llené la información, he leído bastante, y y pues sí sería bueno como como empezar a por lo menos con estos temas de las meditaciones, entender que que sí, he sanado muchas cosas, porque pues antes para mí hablar del abuso no era ni siquiera fácil, o sea, decir sí, me pasó, para mí era muy difícil decirlo, eh, ahora lo puedo hablar por lo menos, y eh, ahora pues lo que quiero decir es ir mejorando esas áreas de mi vida, y yo sé que si mejoro esa área de mi vida, no es solamente lo, lo sexual, no es solamente como el placer del momentico, sino que es, es poderse sentir bien con uno mismo, entonces sí, sí me, sí, o sea, lo que, lo que tú contaste me llegó, porque lo, lo sentí como de que sí, también viví una situación y también me han pasado muchas cosas y, pero también lo que tú dijiste, lo superé, me, o sea, me sirvió para tener un propósito de vida y estoy haciendo esto y estoy enseñando esto y le estoy compartiendo esto al mundo y uno dice, uy, qué valioso que de una situación como tan difícil salga una persona como a cambiarle la vida a otros que lo necesitamos, entonces, pues muchas gracias por permitirme estar aquí y nada, eso les quería compartir. No, pues muchas gracias corazón, muchas gracias porque ese es el inicio del camino y la sanación, además, ¿sabes por qué? Porque la idea es que hacer esto lo que hace es inspirar a otros porque todo lo que tú necesitas para cambiar está dentro de ti, los que estamos afuera son unos guías y lo que podemos hacer es contenerte, para que tú empieces a descubrir ese proceso interno. Te recomiendo que mires mis videos de autotoque, ¿vale? Lo que, lo que, una de las consecuencias del abuso es, eso se llama amnesia sensorial, que es una amnesia sensorial que también tiene mucho que ver con, con la amnesia emocional, ¿sí me entiendes? O sea, no es solamente que tú no sientas, sino que al no sentir y eso es lo que pasa con el cuerpo, él se defiende. Entonces, como te pasó eso de niño, lo comprendías, no sé detalles, pero, si fue solamente, o sea, solamente necesitas que sea una vez para que el cuerpo entre en ese espacio de adormecimiento porque es un sistema de defensa. Entonces, la respiración, el movimiento, ya hablaste, ¿sí? Pero mover el cuerpo te va a ayudar mucho y la respiración a que esas corazas empiecen a liberar y se empiecen los tejidos a llenar de sangre. Es algo muy simple, pero que a veces uno no cree. Y muchas, y Liz, que por ejemplo ha tenido experiencias grupales e individuales conmigo, a veces uno dice, ¿y tocarme sirve? Y digo, sí, sirve mucho porque ahí están las terminaciones nerviosas y debes de saber en qué parte del cuerpo, es un mapa, está el adormecimiento y ahí trabajarlo a nivel físico y eso después va a tener una repercusión en los niveles más sutiles, en los niveles invisibles y lo que tú estás haciendo porque seguramente esa situación que te pasó también fue a nivel ancestral. Entonces, cuando tú haces ese proceso, liberas toda esa información cuántica que hay respecto al abuso y vas a hacer que tus predecesores, las personas que vengan de tu clan, también puedan liberarse, por lo menos hay un espacio de donde hablar y eso sana mucho. Además, muchas veces creemos que toda nuestra vida sexual como tiene una connotación negativa, o sea, a pesar de que nosotros somos hechos a través de un acto sexual, a pesar de que la vida es un orgasmo constante, a pesar de que la energía sexual es espiritual 100%, todavía hay una idea de que el sexo y de que eso es una parte que no es importante y sí, sí es importante, sí es espiritual, sí te mejora todos los sistemas, sí te mejora todo en tu vida, sí somos seres que merecemos abrazar esa parte y la idea es que cuando creemos que decimos abrazar esa parte y abrazar el placer, entonces que nosotros vamos, no vamos a tener límites y que vamos a ser, vamos a no tener, a no ser regulados, pero lo que yo les quiero decir es que entre más investigo de mi energía sexual, más regulada soy, más límites sanos me pongo, más límites emocionales tengo, más apertura, más compasión tengo hacia los demás, más capacidad de auto observación y de cambio tengo, más capacidad de comprender mis lados oscuros, o sea, es impresionante todo el desarrollo, el desarrollo de autoconocimiento que yo tenía en los últimos 10 años a través de este proceso, tengo 50 años, ahorita en octubre cumple los 50 años, es mucho más corto, definido, rápido que lo que hice desde los 20, en 20 años de los 20 a los 40 que también hubo un proceso, fue un proceso paulatino, pero hacer esta situación con la energía sexual y el trabajo del tanto de la sexualidad somática ha sido mucho más contundente, seguro, firme, amoroso, compasivo, entonces no, no descalifiquemos ese poder que los seres humanos tenemos y hoy les digo mis amores, somos seres espirituales y la expresión de la energía sexual en todos sus niveles, desde el más básico hasta dar a luz, hasta engendrarnos, hasta tener placer simplemente por el hecho de bendecir y de honrar nuestro cuerpo, esos son actos espirituales, no hay nada que tú hagas en este mundo que no sea espiritual, incluso esas cosas que decimos que son del lado oscuro, pero son herramientas que nos han pasado o situaciones que nos han pasado para sacar nuestra luz, que eso fue lo que yo entendí después de 20 años y por eso es muy importante que hagamos este espacio, ¿vale? Entonces, yo voy a poner una musiquita, siempre en las meditaciones que nosotros hacemos, hacemos movimientos, ¿vale? Entonces, les voy a hacer una, como una introducción de una técnica de Kriya Yoga que es para activar la circulación y mover, ¿vale? Es muy importante que nosotros, siempre que respiremos, lo hagamos con el abdomen, entonces vamos a inhalar, a levantar las manos y vamos a inhalar y exhalar por la boca, ¿están listos todos? Entonces, inhala, levanta la cabeza, exhala y aprieta el cuerpo y cuando aprieta el cuerpo aprieta los, los, los esfínteres, el ano, la vulva, el pene, los nalgas y el abdomen adentro. Vamos a hacer esto 20 veces rápido, inhala, y el abdomen adentro. Inhala última vez. Muy amplia esa inhalación, exhala apretando todo el cuerpo, los ojos, los glúteos, las manos, todo. Sin aire, sin aire, sin aire, sin aire, sin aire, exhala, y se queda ahí. Vamos a inhalar y vas a elegir la intención de la movilización de la energía que vamos a hacer. Vas a elegir una persona que creas que necesita que necesita. Por ejemplo, si mi intención es quiero amor para mi vida, vas a elegir una persona para proyectar ese amor que tú quieres conmigo. Vamos a hacer una siembra. entonces define si tienes allí donde escribir qué es lo que tú quieres para ti hoy. Si quieres dinero, si quieres una casa, si quieres paz, si quieres cualquier cosa que quieras, una sola cosa, y vas a elegir a alguien y si tú quieres perdón, de pronto elija a esa persona que te abusó para proyectar ese perdón que tú quieres para ti hacia esa persona. Vas a ser consciente de que siempre sembramos semillas con las cosas que decimos, que hacemos y las intenciones que tenemos desde nuestro corazón. Vas a repetir desde tu interior. Hoy, aquí y ahora. Y vas a visualizar que respiras el aire blanco. Respiro esta luz blanca que representa mi intención, lo que tú quieras intencionar, mi intención de perdón. Inhalas y observa cómo va tu corazón y en tu corazón hay un diamante. Y cuando exhalas observa cómo ese diamante se vuelve grande y tiene el perdón o la intención que tú programaste hoy. Y deseo que este perdón se integre en todas mis células. Se integre en mi yo cuántico del pasado, en mi yo cuántico del presente y en mi yo cuántico del futuro. final esa luz blanca es de tu nariz. Llévalo a tu corazón, visualiza un diamante hermoso en tu corazón. Exhala y ese diamante se pone grande. Visualiza cómo tu cuerpo desde tu corazón se va volviendo muy blanco. esa luz blanca sale por tus pies al centro de la tierra y hacia el cielo por tu coronilla. Y ese diamante es brillante y tiene el perdón o la intención que tú hayas programado hoy, aquí y ahora. inhala y centra tu atención en la visualización de esa luz por tu nariz. Observa cómo pasa por tu garganta, cómo tu corazón y tu cuerpo y tus células están alimentando de esa luz. y visualízate en el futuro como ese ser con las cualidades físicas, mentales, emocionales, de placer, sexuales, psíquicas, psicológicas. Inhalando y proyectate a través de la exhalación y a través del corazón y ese diamante blanco hacia tu yo cuántico y cuántica del futuro. Suavemente coge tus manos y empieza a tocar tu cabeza y percibe la sensación de estar bañado, bañada con esa intención. Si elegiste el perdón con el perdón para ti a sus células. Toca tu rostro, toca tu cuerpo, toca tus hombros, toca todo tu cuerpo, tus pies, tus genitales y observa cómo es brillar en esa luz del perdón para ti. Percibe las sensaciones corporales cuando tú ingresas el perdón en tu sistema cuando bañas de perdón a tu yo cuántico del pasado y cuando respiras y proyectas a tu yo cuántico del futuro. suavemente vas a visualizar inhalando esa luz blanca y vas a sentar vas a visualizar a esa persona que quieres tú sembrar la semilla del perdón. Vas a inhalar ahorita desde tu corazón y la exhalación la haces por la nariz y le envías a través de tu exhalación y observa cómo esa persona inhala tu perdón desde el corazón de diamante una luz blanca brillante y observa cómo esa persona como tú se llena de perdón y en cierta forma agradece porque eres capaz de transformar cualquier cosa que hayas vivido en este perdón en esta luz sonríe con tus labios mientras haces este proceso tus manos están sobre las rodillas y percibe cómo es sentir ese cuerpo que siembra perdón en ese ser y repite desde tu interior siempre el perdón en ti y dices el nombre de esa persona en tu interior y nada y el agradecimiento que siento en mí también lo siembro en ti la paz que siento en mí también la siembro en ti todo esto lo haces con la exhalación el placer que soy capaz de sentir en mí también lo siembro en ti la felicidad que siembro en mí también lo siembro en ti y nada y repites te libero del poder del rencor de la culpa del miedo nada y visualiza como tú cortas esa siembra vuelve a tu cuerpo y visualízate vacío y vacío en un terreno fértil desde ese corazón de diamante empieza a inhalar todos esos elementos que quieres tener dentro de ti inhala perdón inhala placer inhala fortaleza y inhala todos esos elementos que quieres sembrar en tu vida inhala y vamos a exhalar pon las manos en tu corazón y vas a reírte inhala vuelves y te ríes inhala y te ríes eso te tocas el cuerpo eso sacúdete despierta despierta date cortecitos estás aquí y ahora bien ¿cómo se sienten? cuéntense ¿cómo se sintieron? hola hola ¿cómo se sintieron? muy bien muy liviana ahora qué bonito qué bonito qué bonito eres a ver cuéntame qué súper la idea es que me cuenten las sensaciones ¿sí? es algo muy corto mire las meditaciones qué buena experiencia ¿qué más? cuéntenme cuéntenme cómo se sienten si sintieron algo bien y si no también una nueva resonancia ajá ¿qué más? liviano súper corazón súper súper recuerden que nosotros tenemos que ser conscientes de la siembra que hacemos en los demás porque no podemos sembrar lo que como sin ser conscientes hemos permitido que se siembre en nuestro terreno me liberé de muchas cosas súper bien corazón muchas gracias de verdad que ojalá muchas personas con pene puedan hacer este proceso y mujeres también yo al principio sentí un nube en la garganta pero ahora siento que me voy liberando y muy liviana muchas gracias nosotros tenemos varios ejercicios ¿cierto Liz? en los círculos donde liberamos mucha información de pues muchos bloqueos que tenemos en varias partes del cuerpo y es muy lindo lo que tú dices hermosa porque nosotros nosotros tenemos que aprender a comprender cómo esas situaciones emocionales energéticas se presentan en el cuerpo y de qué forma nudos fríos entumecimiento insensibilidad todos esos son señales súper ya detienen eso entonces miren qué es lo que va a pasar después otra persona que nos cuente que nos diga por favor Daniela Chelena Angélica Nata Ale Vero cuéntenos cómo les fue entonces qué es lo que va a pasar en octubre vamos a tener el próximo el próximo círculo este círculo es un círculo que va a ser largo ahí va a ser un círculo normalmente de tres horas vale entonces yo les voy a enviar la información las personas que se inscriban van a tener ajá súper bien relajada Vero mucha alegría eso súper bien mire qué es lo que hacemos normalmente cuando nos preparamos ese ejercicio que hice que escribe ese ejercicio uno lo hace tres minutos seguidos obviamente la activación es mucho más profunda pero lo que hace es mover es preparar el terreno es liberar cada vez que nosotros acudimos liberamos cambiamos la frecuencia respiratoria cambiamos la circulación del cuerpo él se mueve y se prepara y libera de un estado cualquiera que sea que esté a otro estado ese cambio lo que hace es abrir espacio ¿sí? sube la temperatura del cuerpo te ponen el aquí en el ahora y ahí es en ese estado de presencia es donde sucede la siembra y donde sucede pues a mí pues la magia ¿no? la magia sucede todo lo lindo que está pasando en este momento está aquí y ahora ¿vale? esos traumas aquí dicen finalmente esos traumas son cargas que no te dejan fluir y ser tú sentirte mejor en la vida sí y lo que pasa es que los seres humanos tenemos que ser conscientes de que si una situación de esas nos trauma nosotros podemos ser responsables de las situaciones lindas que también nos van a traumar ¿vale? pero eso es una elección es una elección de cada segundo yo puedo elegir que las situaciones desafiantes con las personas que no me paguen que me miden mal que incumplan puedo hacer puedo hacer que eso se vuelva el gran drama de mi vida o simplemente puedo decir bueno listo esto es complejo esto es difícil vamos a cambiarlo así lo puedo cambiarlo entonces si no chao ya listo ¿vale? entonces estar uno muy atento a que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad de lo que realmente dejamos integrar en nuestro cuerpo y que siempre hay técnicas y prácticas donde nosotros podemos crear esos vacíos hacer diferentes cosas para que nuestro cuerpo también se vacíe en nuestros tejidos y de esa forma va a ser mucho más integral y holístico todo el proceso de nuestra evolución de nuestra sanación y pues porque la vida es eso ¿no? todos los días hay esos desafíos para poder nosotros ser mejores personas cuénteme ¿qué les pareció este espacio? ¿les gustó? estén atentos y atentas en mis redes porque ya a partir de este encuentro vamos a tener el círculo grande si el círculo de tres horas que se va a hacer con todos los juguetes unas prácticas más largas y ese va vamos a aprender la técnica del tre trauma releasing exercises ese círculo tiene un precio es un precio muy módico pero si tiene un precio ¿vale? a veces nos da miedo enfrentarlas porque a veces sentimos que no merecemos sanar y nos quedamos callados o la culpa ¿no? o yo ¿por qué? yo ¿por qué lo hice? sí, pero todos merecemos sanar y más y cualquier situación yo sé que hay personas que han vivido situaciones mucho más fuertes que la mía o que la de algunos de ustedes pero no importa lo fuerte que haya sido una situación nosotros siempre tenemos el poder y la vida nos da las situaciones para que nosotros podamos transformar esas cosas desafiantes en cosas que nos pueden traer valor a veces a veces uno no lo entiende yo no lo entendía al principio ah bueno Chelena te vamos a mandar información sobre las vaporizaciones ¿vale? yo creo que el próximo círculo hacemos el 3 y el siguiente de 3 horas vamos a trabajar con las vaporizaciones pero con mucho gusto te mandamos información escríbeme gracias por la alegría gracias hermosa gracias ah listo super tenemos nuestras redes sociales tanto en Colombia y Sarai Román super tenemos pues el whatsapp 312 312 713 4903 si es de fuera de Colombia es más 57 y el email es educacion somática educacion somática 2020 arroba gmail punto y la página web es Sarai ahí pueden también todo está ahí sarai romantantra punto entonces miren en mi canal hay unos hay unos videos sobre el placer y sobre el autotoque Esteban míralo para que vayas entrando en esto puedes superar esa situación es común eso que tú estás sintiendo si en mi caso yo quedé hiper sexualizada entonces yo quería todo yo veía 7 canales de porno yo necesitaba el porno para poder entrar en una en un espacio de placer entonces yo tenía mis maridos mis compañeros después de vida que viví años con varios y pues no al mismo tiempo sino uno después de otro y entonces yo siempre quería llevarlos a que viéramos strippers quería ir a swingers o sea todo el tiempo yo necesitaba estar hiper estimulada para entrar en esos espacios vale y me di cuenta que era estaba entumecida entonces me iba a esas situaciones fuertes para poder despertarme ahora ya no eso se me quitó y no se me se me quitó con el proceso que yo les digo de estar conectada con el placer y después de ese masaje fue como otro 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 despertar y ya uno lo hace con o sea si ya no necesitas esas estimulaciones tan fuertes entonces muchas gracias mis amores doy por terminada este círculo venga yo voy a ver cual fue la aquí tengo el oráculo vamos a ver cual fue la voy a sacar una carta para que para mirar a ver cual fue la el arquetipo este es el oráculo de los arquetipos vale bueno vamos a ver aquí que hay sacerdote aspecto luminoso facilita los compromisos espirituales actúa como canal de la energía espiritual wow me salió muy lindo y el aspecto sombrío porque recuerden que siempre nosotros tenemos ese aspecto viola la confianza de su comunidad espiritual está seducido por su papel espiritual por eso es tan importante a mí me encanta el budismo y estas meditaciones porque son siempre alineadas a que nosotros sembramos lo que cosechamos y si no somos conscientes pues es hora de ser consciente porque es cada acto cada pensamiento cada emoción y que si algunas veces pues te desbordas listo aprendes que aprende de ti porque dices y volver siempre a esa a esa posición de estar consciente vale muchas gracias a todos les habló Saraí Román Domínguez coach en sexualidad somática y terapeuta tántica por una sexualidad mucho más humana compasiva y expansiva gracias a todos compartan esta información si tienen amigos si tienen amigas aquí hablamos hoy de muchas cosas hay meditación incluida entonces espero que este regalo ustedes lo compartan aprendan a compartir porque si ustedes comparten a los demás están cosechando eso vale cuando nosotros compartimos información cuando nosotros preparamos este tipo de cosas para los demás si con el ánimo de de brindar y de ayudar eso nosotros vamos a recibir háganlo conscientemente no con el ánimo de que yo hago eso entonces voy a recibir de ti no de la vida del universo así no lo recibas ya tú ya estás creando esas 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 semillas están creciendo esas semillas que en algún momento por algún momento te van a corresponder por pues precisamente por un acto consciente de siembra que coseches mucho amor mucha comprensión mucha perdón mucha paz mucho silencio y mucho poder para que proyectes materialices todo lo que tú deseas que todo lo que toques se vuelva amor prosperidad abundancia para ti y todas las personas que vienen atrás delante y que están al lado de ti muchas gracias a todos un beso que estén muy bien y y y y